Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. Descienden ligeramente los casos positivos hoy en España. Según los datos que facilitan algunas comunidades autónomas, los contagios bajan. No obstante, las cifras ya suman más de 3.000. Cataluña con 851 y Andalucía con 740 son las que más nuevos positivos registran. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Desde principios de septiembre hay 766 nuevos brotes en España. El ocio, trabajadores en situación de vulnerabilidad y centros sociosanitarios son los ámbitos donde más se producen. Precisamente según datos de Sanidad, dos terceras partes de los fallecidos por el coronavirus se han producido en las residencias de ancianos. Son más de 20.000 las personas fallecidas en estas residencias en los últimos seis meses. Las comunidades más afectadas son Madrid y Cataluña. Ante los contagios en las residencias se prohíben las visitas y se imponen medidas de prevención e higiene especiales. Mañana empiezan los ensayos en España de la vacuna de Janssen en tres hospitales españoles. 190 voluntarios se someterán a las pruebas necesarias en un nuevo intento de plantarle cara al coronavirus. Unos ensayos que llegan justo cuando Oxford anuncia que retoma también los suyos. Me acaban de renovar hasta el 30 de septiembre y fui a trabajar siete días. Nos mandaron para casa, me dijeron que iba a volver la semana siguiente. Ya no he vuelto. La crisis del coronavirus ha afectado a muchas personas con discapacidad como a Jorge. Durante estos meses la contratación ha caído casi un 35%. Eso agrava aún más su situación vulnerable. Es el incendio forestal que quema a estas horas en Vilar de Barrio, en Ourense. Es uno de los cinco que están activos en esta provincia y que ya han arrasado más de 600 hectáreas. La dificultad para acceder a alguno de los focos dificulta la extinción. Tampoco ayudan las elevadas temperaturas. A pesar de que el tiempo ha jugado a las últimas horas a favor de los bomberos en esta ola de incendios que azota el oeste de Estados Unidos, los fuegos siguen ardiendo lejos de ser controlados. Además, ahora se centran en encontrar también a docenas de vecinos que permanecen desaparecidos. Y el presidente Donald Trump ha anunciado que visitará este estado de California el próximo lunes. En Lesbos, el ejército agiliza los trabajos de acondicionamiento de este nuevo campo en este punto donde nos encontramos. Allí es donde reciben a los nuevos refugiados que van a pasar la noche aquí. Se espera que al final del día ya haya 5.000 personas. El choque de codos se ha convertido en un gesto habitual durante la pandemia. Y ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar esta forma de saludarse porque no se respeta el metro y medio de distancia de seguridad. Otros expertos, sin embargo, discrepan de esta recomendación. Con abrazos, con dos besos o un apretón de manos. Así nos saludábamos hasta hace seis meses. Desde entonces, todo ha cambiado. Lo vimos, por ejemplo, cuando el ministro del Interior alemán le negó un apretón de manos a la canciller alemana, Ángela Merkel. Lo mismo ocurrió entre Sánchez y el Rey. En los últimos meses no hemos dejado de ver escenas de políticos y personajes públicos como esta. El choque de codos es la nueva forma de saludarse entre amigos, compañeros de trabajo e incluso familiares. ¿Pero es seguro? El director de la Organización Mundial de la Salud asegura que no. Tedros argumenta que el saludar de esta forma te pone a un metro de la otra persona. Su consejo es poner la mano en el corazón para saludar. Así lo hizo en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus en el Palacio Real. Algunos expertos no apoyan la recomendación de la OMS. Me parece inconsistente que por no respetar supuestamente un metro y medio al saludarse con el codo, se recomiende no hacerlo porque en el día a día constantemente estamos rompiendo la distancia de metro y medio entre las personas. Otros, en cambio, sí. A mí me parece bien que hagamos cualquier cosa que evite o reduzca las posibilidades de transmisión. Y si el codo nos lleva a acercarnos a la persona que tenemos enfrente y si a eso añadimos que no hacemos más que ver ejemplos de gente que no lleva la mascarilla, pues es una buena recomendación. Y ve con buenos ojos otras fórmulas. Hay que recurrir a algún gesto de otras culturas como el namasté de los indios. Y en fin, yo creo que hay muchos gestos por medio de los cuales nos podemos saludar. Gestos, por ejemplo, como este. Decir hola en lenguaje de signos. Detenidas dos de las tres menores que el pasado día nueve fueron grabadas insultando y escupiendo a una pareja de origen sudamericano en el metro de Madrid. Las dos adolescentes de 15 y 16 años serán investigadas por un presunto delito de odio. Han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. El peor candidato de la historia. Así ha definido Donald Trump a su rival en las presidenciales, a Joe Biden. Queda mes y medio para las elecciones a la Casa Blanca y las últimas encuestas de intención de voto apuntan a que Trump sigue recortando la ventaja del candidato demócrata. Los candidatos a presidente de Estados Unidos no han dejado de llevar a cabo algunos actos electorales presenciales. Pero las redes sociales ganan peso en la campaña donde los mensajes circulan sin control. Los gigantes tecnológicos han anunciado que quieren frenar la confusión y la desinformación. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 abrieron la polémica sobre la injerencia extranjera y el uso descontrolado de las redes sociales. Los gigantes tecnológicos aseguran ahora que están preparados para frenar una previsible avalancha de informaciones falsas durante la campaña de 2020. Google ha publicado en su web que el motor de búsqueda eliminará cualquier información susceptible de ser falsa o que cuestione el proceso electoral. Un grupo de analistas identifica las potenciales amenazas y moderarán el mecanismo de preferencias personales que funciona habitualmente en las redes. Cuando YouTube te recomienda el próximo vídeo de la teoría de la conspiración, ya conoce todos tus otros hábitos y sabe con certeza que estarás viendo vídeos sobre el mismo tema durante una hora más, dice Tristan Harris, exespecialista en ética del diseño de Google. La red Twitter eliminará cualquier publicación engañosa sobre el desarrollo de las elecciones. Y Facebook restringirá los anuncios políticos en la semana previa a la jornada electoral. El problema, dice este profesor de la Universidad de Virginia, es que no hace nada para impedir los anuncios publicados antes de esa última semana. Tras las críticas, las tecnológicas invierten en la lucha contra las noticias falsas, no solo en Estados Unidos, también en otros países donde, por ejemplo, la pandemia del coronavirus ha propiciado teorías conspirativas. Y vamos con la historia de Naveed Afkari, un luchador iraní, un campeón de lucha iraní, condenado a muerte en su país. La presión que ha ejercido el mundo del deporte, incluso las más altas esferas políticas, no han podido evitar su ejecución. Es la trágica historia de Naveed Afkari. Deberíamos haberlo conocido por ser un campeón iraní de lucha. Sin embargo, es tristemente célebre por haber sido ahorcado por el régimen de Teherán, acusado del asesinato de un agente de seguridad. Afkari tenía 27 años y hace dos fue arrestado por participar en protestas antigubernamentales por el empeoramiento de las condiciones económicas de su país. La presión internacional no ha podido salvar su vida. Formada por 85.000 deportistas, la asociación pedirá sanciones deportivas para Irán. El Comité Olímpico Internacional ha emitido una nota de repulsa por la ejecución de Naveed. Y la FIFA también se expresa en términos parecidos a través de un comunicado. El propio Donald Trump trató de interceder por la vida de Afkari. Tras conocer la muerte del luchador, ha habido protestas ante la embajada iraní en Berlín, entre otras ciudades. La televisión estatal emitió un vídeo en el que Afkari admitía haber apuñalado dos veces a la víctima, pero se cree que fue una confesión forzada. Según Amnistía Internacional, Irán realizó al menos 251 ejecuciones el año pasado, algo solo superado por China, aunque en la ONG no descartan que el dato real sea mucho mayor. Vamos a los deportes para hablarles de Super Mario, que cumple 35 años, dando saltos por las pantallas de todo el mundo. Fue creado por Miyamoto para las consolas de Nintendo y supuso un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Super Mario Bros. debutó en las pantallas el 13 de septiembre de 1985 en Japón y revolucionó el mundo de los videojuegos con su scroll o desplazamientos laterales. Una libertad de movimientos que inventó Shigeru Miyamoto, basada en un sistema de esferas de gravedad. Pronto, el fontanero bigotudo dio el salto a América. Lo vimos correr y brincar en las consolas de medio mundo y vivir aventuras más sofisticadas con Super Mario Odyssey. También se rodeó de nuevos personajes, nuevas gráficas y mecánicas, pero sin olvidar nunca sus orígenes. Su inventor, Shigeru Miyamoto, ha confesado que ha llegado a estar celoso de la mayor fama de sus personajes, pero entiende que es algo bueno para que los fuegos perduren. De las icónicas consolas Game & Watch del fallecido Gunpei Yokoi, que cumple ahora 40 años pasando por el 3D, ahora con Mario Kart Live ha saltado al mundo real. Con más de 100 juegos, Mario Bros. es el bestseller de los videos, con casi 500 millones de unidades vendidas desde 1995. Además, él y sus personajes se han hecho físicos en carreras de coches o juegos de rol.